He recibido un comentario que me ha dejado perplejo, un comentario de Nicolás Arias, al cual le envío, por supuesto, un saludo y un agradecimiento por tomarse el tiempo de comentar en el vídeo que hice sobre el top 50 de canciones de aquella encuesta y se publicó aquel top 50. Y Nicolás, como comenta aquí, dice, después de una larga deliberación y consciente de que esta lista es la de hoy, 1 del 1 de 2024, estas son las 50 mejores canciones según mi gusto. Y yo, mientras miraba la lista, alucinaba con la claridad mental que hay que tener para no solo elegir 50 canciones de toda la discografía de Rajochipeper, que hablamos de una banda de una banda que tiene 13 discos de estudio, que unos discos tienen 17, otros discos tienen 13, en fin, podemos decir que de media tienen 15, ¿no? 15 canciones de media cada disco. Eso da como resultado más de 200 canciones. Sumando las besides, evidentemente, ¿no? Porque tenemos a Invisite Yo, que por ejemplo ya son 17 canciones más y tenemos múltiples besides de cada disco. Más de 200 canciones tienen Rajochipeper fácilmente. Y Nicolás no solo ha seleccionado 50, sino que las ha ordenado. Las ha ordenado por preferencia. Y a mí me parece que ha hecho un trabajo bestial en cuanto a claridad mental, en cuanto a cómo ordenarla. Y quería hacer un vídeo no solo mostrando su lista, por haberse tomado ahí el tiempo de hacerla, sino también como reflexión de qué difícil es esto. Yo ni siquiera me planteaba hacerlo. Mi top 10 lo tengo más o menos claro, evidentemente, pero es que ya a partir de... Incluso top 15, si me apura. Pero a partir del número 20, 21, 22, 23, 24, 25... ¿Cómo ordenas esas canciones? Es realmente... Es un ejercicio que es tan divertido como arduo. Y agradezco a Nicolás que se haya tomado el tiempo de hacerlo. Su favorita Clara, él lo tiene, Ser Psycho Sexy. En mi caso estaría en mi top 3. Eso sí lo tengo ahí claro. En mi top 3 estaría Ser Psycho. Give It Away, número 2, Californication Under The Beast. Deep Webber Glock, qué lindo verla ahí. Para mí estaría de las primeras, por supuesto. Blood Sugar's and Magic, está en su top 10. Dose, Soul To Squeeze, Purple Stain. Maravillosa, una gran olvidada en el top 50 de los fans. Porque en aquel top no estaba Purple Stain. Yo no me percaté, pero leyendo comentarios me acuerdo que Dani, Dani Bustamante lo decía. Como ausencias flagrantes, ¿no? Como que no estaba Purple Stain. Porque yo leo todos los comentarios. Más allá de que evidentemente priorizo el tiempo en hacer otros vídeos, en hacer directos en Twitch. Pero es tiempo que evidentemente no puedo estar contestando todos los comentarios uno por uno. Aunque a veces sí que me pongo a contestar algunos comentarios y en algunos huecos. Pero por lo general los leo y los valoro. Y los agradezco mucho los comentarios. Por eso siempre os invito a que comentéis, que comentéis. Que yo lo leo todo. My Lovely Man, mira, entra en el top 10. Benny's Queen, en mi caso sí que estaría en el top 10. Benny's Queen. By the way, Can't Stop. Podemos ir viendo aquí su lista, ¿verdad? Other Side, Don't Forgetting Me, Scartise, Su Aeroplane. Easily, Around the World. Parallel Universe, ahí en el top 20. Warped, If You Had To Ask. Xavier, Breaking the Girl. Veo por ahora ausencia de los primeros discos, ¿no? Por lo que veo por aquí. De los tres primeros veo ausencias por ahora. Xavier, Breaking the Girl, The Power of Equality, Kisotix Elixir. Me and My Friend. Aquí tenemos una de Outing LA. Mira, aquí a los orígenes de la banda, ¿no? Outing LA. Bunker Hill, maravillosa. Bunker Hill entraría. Incluso te diría que en mi top 15, ¿eh? Top 20 entraría Bunker Hill. This is the Play. Muy bien. Never mind. Ahí tenemos The Freaky Styling. Porcelain. I could have light. It depends. Oye, no salió ninguna de Canting y de Unlimited Love por ahora, ¿no? Todavía no ha salido ninguna aquí de... Os invitaría, a quienes estáis viendo este vídeo, os invitaría que... Os invitaría que hicieses el vuestro. Pero no lo voy a hacer. No voy a invitaros porque no quiero poneros en esa tesitura porque se lo... Ya solo por el hecho de imaginar yo cómo sería hacerlo, sé que es algo que... Pero oye, que si queréis hacerlo, sois libres. Evidentemente aquí no voy a obligar a nada, pero sería interesante verlo, ¿no? Sería interesante leerlo. Pero entiendo que esto hay que dedicarle un tiempo, hay que pensarlo, repensarlo. Porque, claro, son canciones... Hablo por mí, pero sé que en la mayoría de los casos de quienes me estáis escuchando ahora, son canciones con las que compartimos un vínculo fuerte, un vínculo emocional fuerte. Son canciones que pertenecen a discos que han formado y forman parte de un modo muy intenso de nuestras vidas. Entonces sé lo difícil que tiene que ser hacer algo así. Ya digo, un top 20, mira, pensándolo bien podría hacerlo. Pero un top 50, bárbaro. Así que aquí agradecer una vez más a Nicolás por haberse tomado ahí su tiempo. I Could Have Light, Taste the Pain, Green Heaven, Black and Blonde, The Cephylzone, Black Summer. Aquí tenemos una de Unlimited Love. Universal Speaking, muy bajita, ¿eh? Muy bajita, Nicolás, muy bajita, Universal Speaking. En mi caso estaría en el top 3, seguro. Top 3, seguro. The Brothers Cup, Right on Time, Behind the Sun, Million Miles of Water. Besides the Steadium Arcadium, de las 9. Besides, ¿qué tiene Steadium Arcadium? Que ya digo, una banda con un surtido de B-Side enorme, ¿no? 9 de Steadium, 17 de I'm With You. Un buen puñado también de By The Way. Otro buen puñado de Californication. 4 o 5 B-Side de Juanjo Miene. Creo que 4. Otras 4 o 5 de Blood Sugar. En fin, que sumando B-Side da una cantidad generosa de canciones. Jared Taro, Monarchy of Roses. Mira, muy bien, muy bien. Monarchy of Roses, me alegra que entrase ahí una Dime With You. En mi caso también entraría en Monarchy of Roses. Si me preguntas hace tiempo en mi top 10, pero a día de hoy quizá en mi top 15, Monarchy. Deep Kick, Wet's Hand. Mira, en el puesto 48, recordemos la polémica, o no la polémica, la extrañeza de que Wet's Hand en la lista de los fans estuviese en el puesto número 3. Es que a mí eso es lo que más me llamó la atención de aquella lista. La posición tan elevada de Wet's Hand para tratarse de una lista de fans en general. Y cuando hablo de fans en general, fans de todo tipo, evidentemente. Desde los que conocen la banda más en profundidad hasta los que les gusta la banda, pero quizá no tanto como para haberse escuchado todos sus discos. Desecretion Smile se queda ahí en el 49, ese inicio maravilloso de Mars, que a mí me encanta. Y Road Tripping finalizando la lista en el número 50. Evidentemente uno se pone a pensar y dice, no, ¿cómo está dejado fuera esta, la otra, la otra? Cada uno tiene su gusto. No seamos críticos con Nicolás, que bastante ha hecho aquí en ordenar estas 50 canciones sin que nadie se lo pidiese. Y a mí me alegro mucho recibir estos comentarios. Porque yo evidentemente leí los comentarios, los valoro, ¿no? Digo, ah, mira la opinión de esta persona, qué interesante esto. Pero cuando vi esto digo, coño, que se ha tomado su tiempo, que se ha tomado ahí su buen tiempo. Porque te aseguro que esto no se hace en 20 minutos. Ni siquiera en media hora. Ni siquiera en una hora, diría. Esto hay que tomarse ahí una tarde entera la lista de todas las canciones de todos los discos. Y decir, esta sí, esta no, esta. Incluso yo dudaría, digo, pero es que, ¿cómo no puedo meter esta? ¿Pero cuál quito ahora? Pero esto, pero el otro. Así que gracias, gracias, Nicolás. Gracias por haber hecho el top. Espero que os haya resultado entretenido ir aquí echando un vistazo al top de Nicolás. Y si os atrevéis, pues mira, ahí tenéis los comentarios disponibles. Si no, pues siempre podéis reflexionar sobre el top de Nicolás. Aquí sobre su gusto. No ha metido ninguna de Cantín, me he dado cuenta, ¿no? Creo que es el único disco sin representación. ¡No, de The Getaway! ¡No hay nada! No es muy fan de The Getaway. Nicolás. Ninguna, ninguna de The Getaway. Ninguna. Una de The Getaway. Pero cero de The Getaway. Eso, 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 mira. Eso me ha llamado mucho la atención. Eso me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, que gracias, Nicolás, que gracias por haber comentado, que muchas gracias, por supuesto, a todo el mundo que dedica ahí un ratito de su tiempo a escribirme algún comentario en los vídeos, a darle like y todas estas cosas que siempre pido al final de los vídeos, que aprovecho, ¿no?, para decirlo ahora. Y gracias por estar ahí, en definitiva. Muchas gracias por formar parte de todo esto. Espero que haya disfrutado de este ratito aquí comentando el top 50 de Nicolás. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.